Estoy dando un paseo por el campo. El campo inglés en primavera es precioso, cuando no llueve, claro. Hoy hace un día maravilloso. Ojalá, ojalá, ojalá fuera siempre así. Este es el río Ches. No es tan grande como el Támesis, pero es muy, muy bonito. Voy a cruzar este puente, este puente de madera. Voy a pasar desde esta orilla, desde esta orilla del río, hasta, hasta aquella orilla. Estoy cruzando, estoy cruzando el puente. Acabo de cruzar el puente. Ya estoy en la otra orilla del río, del río Ches. Me encanta pasear por el campo en Inglaterra porque es todo tan, tan verde. El problema es que los días así, con sol, con el cielo azul. Bueno, más o menos, más o menos, porque mira, mira qué nubes, mira, mira qué nubes, mira qué nubes se están formando. Los días así, con buen tiempo, es todo tan verde, tan verde. Mira, 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 mira. Ojalá, ojalá tuviera dinero para comprarme una casa como aquella. Eso estaría muy bien. Para que todo esté así de verde, claro, hay que pagar un precio. El precio es que llueve, llueve la mayor parte del año. Se pueden contar con los dedos de una mano los días que no llueve. Me gusta mucho Inglaterra, pero, pero me gustaría más, me gustaría más si todos los días fueran así, más o menos. Hay un, hay un montón, hay un montón de mosquitos, eh. Qué asco de mosquitos. No todo, no todo es bonito, eh. Tenemos que pasar por este puente sobre una autopista, una autopista muy grande, con muchos coches. Ya hemos dejado atrás la autopista, eh. Prefiero caminar por el campo. Ay, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago? Voy por allí o voy por allí? Hay una, hay una bifurcación. Bifurcación. Qué palabra tan fea. Bifurcación. Ah, 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 ah. He visto, he visto algo que nos puede ayudar. Alguien, un alma caritativa, ha dibujado una flecha para indicarnos que hay que ir, que hay que ir por aquí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien pensado. Mira, mira qué guay, qué guay. Aquí hay gente, hay gente bañándose, bañándose aquí en el río Chex. Fantástico, me encanta, me encanta el campo de Inglaterra. Bueno, me encanta el campo de Inglaterra los cuatro o cinco días que no llueve, claro. Me siento un poco, eh. Me siento un poco en este banco porque estoy un poco cansado, eh. Bueno, me voy, me voy porque no quiero llegar tarde, tengo una cita, me está esperando, me está esperando una amiga, una, una, una chica rubia que me gusta mucho, eh. La verdad es que está todo, está todo muy bien señalizado. Hay estas flechas, eh, por todas partes, eh. Aquí lo podemos ver, ¿vale? Tenemos que ir hacia, hacia la derecha, ¿vale? Por aquí. Uy, otro puente, otro puente, qué chulo, qué chulo. Hay muchas flechas, eh, que indican por dónde tenemos que ir. Venga, vamos a cruzar este puente. La verdad es que me encanta, me encanta cruzar estos puentes de madera, eh, estos puentes de madera, con este río tan bonito. Qué chulo, qué chulo, tío, qué chulo, eh, me encanta. Ojalá, ojalá, ojalá fuera siempre así. Este tipo de senderos me recuerda mucho el Camino de Santiago. Yo he hecho el Camino de Santiago varias veces. Fijaos qué maravilla de paisaje, eh. No está mal, eh, no está mal. Esa es una buena idea, muy buena idea. Así el perro no, no se cansa, eh. El Camino de Santiago en España también es muy verde, eh. En el norte de España también llueve mucho y los campos son muy verdes, como este. Qué, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. ¿Quién? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera vivir aquí? Ay. Allí, allí, allí hay un, un rebaño, un rebaño de vacas, creo. Mejor no me acerco, mejor no me acerco, porque yo creo, yo creo que pueden ser un poco peligrosas, eh. Es bueno, es bueno llenarse los pulmones de aire puro de vez en cuando, eh. De vez en cuando hay que llenarse los pulmones de aire puro. Este tipo de caminatas ayuda un poco a desconectar, ¿no? Desconectar. Estoy, estoy todo el día trabajando delante del ordenador y hacer algo así, lejos de la gran ciudad, está muy bien. No solo por el aire puro, sino también porque puedes, puedes desconectar un poco, olvidarte un poco de, de los problemas y de las preocupaciones. Aquí, aquí yo no, no tengo problemas. No recuerdo ningún problema, no me acuerdo de nada. Lo único que me preocupa es no llegar, no llegar tarde a la cita que tengo con mi amiga. Tengo una cita, tengo una cita con una chica rubia que me encanta, me encanta. No quiero, no quiero llegar tarde, eh. Cuando era joven, pasear por el campo, pasear por el campo me parecía una cosa muy aburrida. Una cosa de viejos, pero ahora, ahora me encanta, ahora me encanta pasear por el campo. Supongo, supongo que eso significa que me he hecho viejo, ¿no? Es que tengo una cita muy importante con una chica, con una, con una rubia, con una rubia guapísima, con una rubia que está muy buena, con una rubia que está buenísima. Se llama Estrella, un nombre muy bonito y es española, de Barcelona, creo, de Barcelona, sí. Tengo que ir un poco deprisa porque no quiero, no quiero llegar tarde a esta cita, eh. Bueno, mi amiga, mi amiga me está esperando aquí. Mi amiga Estrella, se llama Estrella, eh. Mi amiga se llama Estrella y me está esperando aquí. Espero, espero que no sea demasiado tarde. Bueno, pues no, no he llegado tarde. Aquí estoy con mi amiga, con mi amiga Estrella, de Barcelona, que está, está buenísima, me encanta. Mi rubia favorita, eh. Después de estar un ratito con Estrella, me siento mucho mejor. Por cierto, este vídeo no está patrocinado por ninguna marca de cerveza, eh. Pero si hay alguna marca de cerveza que quiere pagarme por hacer publicidad, yo estoy abierto a posibilidades, eh. Uy, creo, creo que me, creo, creo, creo que me he mareado un poco, eh. Estoy un poco piripi, estoy un poco piripi. Ay, yo no estoy acostumbrado a caminar por el campo. Yo creo que tengo que tener cuidado porque no quiero, no quiero caerme. Dime, yo, yo soy un hombre de ciudad, no estoy, no estoy acostumbrado a ir por estos lugares. Uy, 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 espera, 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 espera. Yo soy un intelectual, tío. Yo no estoy acostumbrado a caminar por estos, por estos caminos, por estos senderos, en fin. Aquí el paisaje es increíble, de verdad. El río, el río allí abajo, en el fondo de la colina. Ahora que caigo, ahora que caigo, uff, he olvidado, he olvidado ponerme crema solar, crema para el sol, para protegerme del sol. Ay, 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 no me quiero, no me quiero quemar. Y las gafas de sol también, me las he dejado en casa. Y un sombrero, tío, un sombrero. También me tendría que haber traído un sombrero. Ay, 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 ay. He tenido suerte, he encontrado un lugar donde comprar crema solar y, uy, creo que es demasiado, ¿no? Mejor, mejor prevenir que curar. Mejor prevenir que curar. Bueno, tengo que extender bien. Un poco aquí en la calva también. La frente, la nariz, la nariz, el cuello, el cuello de la camisa también. ¿Qué tal? ¿Bien? Esto lo debería hacer más a menudo, ¿eh? Es bueno, es bueno para la salud mental y también para la salud física. Seguramente esta tarde estaré más guapo de lo que estaba esta mañana. Yo creo que sí. Por lo menos más moreno. Porque estaba, estaba, estaba blanco como la leche. Me encanta pasear. Me encanta pasear a lo largo, a lo largo del río. Y el agua está muy limpia, ¿eh? Muy cristalina. Otro puente de madera, otro puente de madera. A los perros, a los perros les gusta mucho el agua. Ya estoy un poco cansado y tengo ganas, tengo ganas de llegar. Bueno, la verdad es que si eres un niño esto es fantástico, ¿no? Aquí para jugar, para vivir aventuras de niño, me parece, me parece un lugar ideal, ¿no? Otra de las ventajas de hacer este tipo de vacaciones, digamos, es que es gratis, ¿no? Aquí no gastas nada. ¿Qué vas a gastar? Bueno, una cerveza, un bocadillo, algo así, ¿no? Pero es muy barato, ¿no? O sea, es bueno para la salud mental, es bueno para la salud física y es bueno para la cartera, ¿no? Porque no, no gastas nada, no, no gastas tus ahorros, ¿vale? Tiene muchas ventajas, ¿eh? Tiene muchas ventajas. Pero, pero, lo mejor, lo mejor de pasear por el campo en Inglaterra, lo mejor, lo mejor, lo mejor no es esto, no, 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 no. Bueno, lo mejor, lo mejor del paseo es terminar con una cerveza, claro. Cheers. Bueno, chicos, muchas gracias por haberme acompañado en este viaje. Estoy un poco pigipi ahora porque he bebido dos cervezas muy grandes, dos pintas. Pero, bueno, muchas gracias. Ahora vuelvo, vuelvo a la gran ciudad. Pero, esto de viajar por el campo está muy bien, ¿eh? Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo más a menudo. Bueno, nos vemos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau. 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 Chau.